El desalojo de los ambulantes del mercado Micaela Bastidas y de la avenida Pachacútec preocupó también a los comerciantes del mercado o el hueco, por tener amenaza de desalojo. También estamos con el eminente desalojo, no hemos podido conversar en ningún diálogo con la Municipalidad Distrital de Vía María. Pedimos que al gobierno municipal que abra una mesa de trabajo, donde se sienten tanto con la municipalidad como autoridad, como alcalde, pueblo y comerciantes, para hacer un conjunto, un desarrollo de nuestro distrito. No atendieron al público, ellos cerraron sus puertas por temor a ser desalojados. Además, encabezaron una marcha hacia el municipio de Villa María del Triunfo. Los comerciantes denunciaron además haber sido engañados por la alcaldesa Silvia Barrera cuando ésta se encontraba en campaña electoral. Nos dejó trabajar acá, porque ella misma dijo que este terreno era con nosotros. Y ahora dice que cuando estábamos así, en peligro en la verma, ella decía, les voy a apoyar, cada asamblea venía y nosotros, todos nosotros hemos votado por ella. Y ahora nos está votando ya. La alcaldesa, la alcaldesa, quien nos debe apoyar, quien realmente, ella nos ha prometido muchas cosas, cuando estaba recién, cuando ha sido una persona que ha sido candidata, regidora. Ella ha venido hasta este espacio cuando era un basural. Y ella en este momento no puede echarnos, como dice, darnos la espalda, cuando a lo contrario, ella es la que debe protegernos, debe ayudarnos como villamarianos que somos. Al respecto, Carlos Apaille, teniente alcalde de Villa María del Triunfo, afirmó que en las próximas horas iniciarán un diálogo para la tranquilidad de ambas partes. Se va a iniciar el diálogo, quizá hoy día en la tarde nos van a comunicar para ver la solución al tema del comercio emulatorio, principalmente, de la situación que enfrenta el grupo de comerciantes ubicados en el Centro Comercial Hueco del Cono Sur.